Hola, espero que estés muy bien. Bienvenido una vez más y bienvenida. Y bien, hoy estamos en un tema muy especial que vamos a seguir perfeccionando y mejorando nuestra casa. Vamos a ver cómo podemos hacer a través de la tecnología del señor Quelle, una información que ha estado difundiendo la esposa del señor Quelle, Carolina de Rose. Y bueno, nos hablaba el año pasado, ya había salido esta información, sobre cómo podemos hacer un escudo protector en nuestras ventanas. Este escudo protector será ideal para los climas extremos, es decir, para cuando hay mucha temperatura o para cuando hay baja temperatura, poca temperatura. Nosotros haremos un escudo protector dentro de nuestras ventanas y de esta manera se va a mantener el clima agradable en unos 24, de 24 a 28 grados de temperatura. Es decir, que sí, sí. Así que bueno, te voy a contar enseguida cómo es el proceso, yo ya estuve haciendo algo al respecto. Y bueno, así que pasamos al pizarrón y te lo explico. Que te guste mucho. Bien, así que vamos a hacer unos escudos protectores para nuestras ventanas. Y tenemos algunas opciones. Bueno, la opción básica que nos recomiendan es poner chapas de cobre, nano cubiertas, con el método de zoa cáustica. Y bueno, por lo general las he visto que las colocan en la zona de arriba de las ventanas. Puede ser al medio, pero creo que arriba puede andar mejor, ya que por lo general el frío y el calor provienen desde arriba. Entonces es muy fácil colocar una chapa de cobre, nano cubierto. Esto está nano cubierto, con zoa cáustica, bien nano cubierto. Y bueno, y esto lo conectamos con un cable. Así nada más, muy sencillo. Son dos chapas de cobre conectadas con un cable. Por ejemplo, acá tengo unas chapas de cobre que ya he utilizado para hacer, que ya estaban nano cubiertas. Y las he utilizado para hacer extracción de GANS. Diferentes GANSes. Y bueno, acá las he envuelto en este nylon, ya que igual se transmite. Esto va a generar un campo, es similar al campo que alimenta las... Va a generar un campo que va a generar los efectos del clima. Otra opción que tenemos es poner un capacitor. Poner un capacitor acá de plasma. Una batería de plasma podemos poner para incrementar la potencia. Bien. Así que deberemos hacerlo en las dos ventanas. Y acá, como te digo, puede ser opcional el capacitor. Ahora bien, otra forma que tenemos es también hacerlo grande. Pero esto no lo he visto. Poner las chapas acá, directamente. Afuera, en los bordes de las ventanas. Y conectar. Ahí sí, opcional también. Vamos a conectarlas por afuera a las chapas de cobre. Y de esta manera va a haber una mayor interacción. Aunque esto es experimental. Yo por ahora voy a hacer este sistema. Estos dos sistemas. Que acá ya tengo las chapas de cobre hechas. Lo vamos a pegar en la ventana. En la zona de arriba. Y bueno, vamos a ver... Vamos a comprobar cómo funciona. Estamos en una época de frío. En esta zona del planeta. Entonces, bueno... Todavía no se puso frío frío. Pero suele estar bastante frío. Así que bueno. Ahora vamos a ver los efectos. Y tampoco tengo termómetro para medir el cambio de temperatura. Pero bueno. Ahora te voy a mostrar cómo los coloco. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Te quiero mostrar cómo podemos hacer un sencillo pero efectivo... Empalme. Para empalmar correctamente un par de cables. Lo que... Una de las opciones que tenemos es esta. La siguiente vez. Separamos el cable en dos. Lo juntamos. Y una vez que los juntamos así. Enroscamos uno. Es mucho más efectivo que... El otro método. Esto me lo enseñó un electricista. Y empalmamos el otro. Y ahí nos queda bien... Sencillo. Y muy difícil de desempalmar. Lo enroscamos un poquito. Y bueno. Ya de ahí le pasamos cinta. Pero si te fijás queda... Un algo que es muy difícil de desarmar. Por si tenés que atar algo que... Empalmar un par de cables que tienen que estar soportando peso o algo así. Este empalme te va a ser de mucha utilidad. Así que te quería compartir esto. En este caso le he puesto... Una capa de... Papel contact. Que viene. Y bueno. Le he puesto las dos placas. Y voy a poner dos con y dos sin. O tal vez después le vuelva a cambiar. Es que le puedo poner superconductores acá adentro. Y como podrás ver... Acá tenemos instaladas... Las chapas de cobre nano cubiertas. En este caso las he estado utilizando. Si se alcanza a ver un poco... Está difícil. Pero bueno. Si se alcanza a ver... Ahí está la cubierta de cobre. Y en este caso esta chapa la estuve usando para hacer CO2. Está más azul. Y acá tenemos unas que he estado haciendo hierro probablemente. Entonces... Una vez que ya tenemos... Nuestras dos ventanas cubiertas... A ver... Ahí tenemos instaladas... Nuestras dos ventanas... Magrav... Nuestro escudo protector para el búnker... Apocalíptico... Modelo 2018... Bien. Y ahí vimos cómo podemos instalar... Con unas placas de cobre nano cubiertas... En nuestras ventanas... Podemos hacer un escudo de protección... Para todo tipo de clima... Y para todo tipo de necesidad... En nuestro... Va a ser un paso más... De hacer nuestra habitación especial... Nuestra casa especial... Para... Super protegida... Porque esto va a ser un escudo de protección... Que sumado a otras... Utilidades y dispositivos que... De energía libre... Que vayamos armando... Como lo que es... Por ejemplo... Un reactor dinámico de plasma... El que hacemos con las chapitas... Que hacemos nanomateriales... Eso también generan... Una especie de escudos protectores... Que si vamos poniendo varios alrededor de toda la casa... Se va amplificando ese campo... Y nuestra casa queda cada vez más protegida... Entonces bien... Por ahora sencillamente te voy a mostrar eso en este video... Ya en el próximo video... Vamos a ver cómo podemos hacer... Aún mejor... Ubicar específicamente... En un lugar aureo... Para sacar la mayor cantidad de beneficio... De esta... De este dispositivo... De energía libre... Que es el... Esta ventana Magrav... Este reactor... De... Energía plasmática... Que vamos a colocar nuestras ventanas... Para proteger... Mucho más... Nuestro hogar... Así que... Espero que te haya gustado mucho este video... Y... Que lo estés haciendo pronto... Comparte... Dale me gusta... Y... Te espero en el próximo video... Que va a seguir hablando sobre esto... Que te guste mucho... Hasta luego... Bien... Y acá tenemos... Las chapas... Colocadas... En el vidrio... Como verás... Bueno... Las he puesto... Y realmente... No sé si se siente diferente acá... Se siente incluso diferente a este... Pero bueno... Esto lo tenemos que probar todavía... Lo tenemos que analizar... Y ver si... Realmente... Funciona... O si no funciona...